Vamos a retomar el caso del joven trabajador de Libre asesinado en Luque. Judith Colexa, contigo. Adelante. Gracias, Marcelo. Ya estamos en compañía del fiscal Silvio Alegre para que nos dé más información, más detalles con respecto a las diligencias investigativas que están encarando para poder llegar hasta estos delincuentes, que en total serían cuatro los que habrían participado a este hecho de robo de motocicleta al de Libre y posteriormente uno de ellos con arma de fuego termina acabando con su vida luego que el joven de Libre y su patrón intentaran perseguirlos. Vamos a hablar acá a continuación con el agente fiscal. A ver un poco, doctor, ¿qué tenemos hasta el momento con respecto a la investigación? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Estamos trabajando de manera afanosa con la Policía Nacional, concretamente con el Departamento de Investigación de Delitos del Área Central, también el Departamento de Homicidios. En la búsqueda, además, elementos, indicios, evidencias, a fin de tratar de esclarecer este lamentable hecho ocurrido el día viernes, oportunidad en la que perdía la vida esta persona joven de nombre Juan Andrés Olmedo, que se desempeñaba como delivery para una lomitería en la zona, y en una primera parte, digamos, había sido víctima de la sustracción de su motocicleta y con el deseo de recuperarla fue hasta donde se encontraba su empleador, tomó otra moto y en compañía de su patrón empezaron a perseguir a los delincuentes y por varios metros hasta llegar a la zona conocida como Itangua, de Luque, en donde lastimosamente recibió disparo que finalmente le ocasionó la muerte. ¿Un respaldo tecnológico como ser imágenes en el circuito de observación de la zona donde ocurrió el robo o la muerte del joven se tendría, fiscal, poco probable? Estamos recibiendo las primeras imágenes acerca del momento en el cual habría sido víctima de la sustracción de la motocicleta. Si bien no es tan nítida o clara, de igual manera vamos a estar avanzando con los investigadores para tratar de obtener otros elementos que nos puedan conducir a esclarecer este hecho. Me imagino que también el testimonio de personas de la zona van a servir muchísimo en la posibilidad de que conozcan a estos. Y según la información recibida serían personas de la zona, serían personas jóvenes y que se dedicarían con insistencia a la comisión de hechos punibles diversos y que ponen en jaque a toda la población. De momento lo que tenemos es la extracción del proyectil del cuerpo de la víctima fatal, listo para determinar el tipo de arma utilizada. Así mismo, la cantidad de proyectiles, el calibre y bueno, con ello tratar de tener otros elementos y avanzar con la investigación. ¿Ya declaró también el patrón del joven? Declaró el día de ayer y manifestó los detalles acerca de cómo ocurrió este hecho. ¿Él no lo habría incitado para perseguir atendiendo a que era afectado en el caso del robo? No, al contrario. Fue su empleado, el del Iberi, quien le pidió a su patrón que la acompañe en el afán de recuperar la motocicleta. Perfecto. Gracias, doctor. A las órdenes. Marcelo, Violeta, Malia, incluso ya tenemos una de las imágenes del circuito cerrado que fueron recabadas por la propia familia, tengo entendido. No se ve mucho, pero ¿qué es lo que se observa en este video? Ya el momento de la huida de los delincuentes con la motocicleta del joven del Iberi, que en realidad es propiedad de su patrón, o sea que él va por su motocicleta hasta su lugar de trabajo, pero utiliza la motocicleta del empleador, en este caso, para hacer las entregas. Y la primera dupla que va enfrente es la que lleva la motocicleta robada y por lo que se ve, llevan al costado, le llaman como piecito, porque aparentemente el biciclo dejó de funcionar. Esto ya habría ocurrido después de haber acabado con la vida de Juan Olmedo. Qué terrible realmente, Judith, esta historia que enluta a toda una familia y que nos demuestra de que el mercado clandestino de venta de repuesto o accesorio de motocicleta tiene un impacto tremendo, porque acá le matan a este muchacho porque esa moto después es generalmente vendida en parte. Es decir, si no hay compradores no va a cerrarse este círculo mortal. Y es la doble moral también de mucha gente, ¿verdad? Porque así como se comercializan después todas las partes de una motocicleta, también pasa con los celulares, por ejemplo, cuando roban los celulares. Eso por un lado. Y por otro lado también, los expuestos que están los delíveres y teniendo en cuenta que en los últimos tiempos son el blanco de los delincuentes. Así es, son el blanco de los delincuentes y en este caso más terrible todavía porque dentro de la impotencia, Judith, salen en busca de justicia a tratar de recuperar el biciclo y termina ocurriendo esto. Lo que pasa es que necesariamente tienen que manejar el celular, manejan dinero en efectivo. Eso ya se maneja. No, ahí se sabe. Claro, claro. Ahora, otro tema nomás. Hace un año que él prestaba servicio y como a cinco cuadras nomás de su lugar de trabajo le pasó esto, el robo. Pero él, en el afán de poder recuperar el biciclo de su jefe, en este caso, se fue otra vez hasta la lomitería, le avisó al señor Osmar Troche, él se subió con él y se inició esta persecución que lastimosamente culminó en su muerte. Es una verdadera pena realmente, Judith, muchas gracias por este contacto y vamos a seguir atentos a la investigación. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, la información en loco.